Hola amigos de Canal Nicaragua, estamos presentando un video muy especial de un lugar ideal para pasar las vacaciones en familia, con amigos, con su pareja, para pasarlas muy bien. Estamos hablando del Hotel Barceló Montelimar, un lugar de 5 estrellas que se encuentra en San Rafael del Sur. Es un enclave privilegiado de Nicaragua por su exuberante vegetación tropical y los mejores atardeceres del Pacífico. Está situado en primera línea de playa, el resort cuenta con 293 habitaciones, tanto en el edificio principal donde se pueden alojar o también cabañas. Ustedes pueden reservar con anticipación directamente en la página del hotel o también con esta agencia de viajes que pueden, igual pues pueden hacer sus reservaciones, perdón, a ambos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegar a Barceló Montelimar? Montelimar se encuentra a solo una hora de la capital de Managua. En vehículo privado hay dos formas de llegar. Una es tomar la carretera Vieja a León y girar hacia las playas en el empalme indicado por rótulo. Hay un rótulo enorme que dice Montelimar, continúe por esta carretera hasta llegar a un tope, en donde se debe girar a la derecha y continuar unos minutos hasta llegar a un empalme cercano a la playa, donde hay un rótulo que indica el camino. Aquí le estamos mostrando la hermosa piscina principal de este magnífico hotel. Si usted viaja, ¿verdad?, en transporte público, puede tomar buses a Pochomil y Masachapa desde Managua en la terminal del mercado Israel de Huites. Estos salen todos los días y en distintas horas. El bus finaliza su viaje un poco antes de las playas. Luego descende ahí, tome un taxi o una mototaxi, una caponera, para llegar hasta el Hotel Barceló Montelimar. Recuerden, amigos, que el hotel, ustedes se pueden alojar por días, ¿verdad?, y también no es necesario que usted pague la noche, puede ser el día entero, ¿verdad? Es muy ideal para pasar una luna de miel con su pareja o, mejor aún, si desea celebrar su boda en la playa. Es magnífico. Esto le ayuda a crear el escenario perfecto para un inolvidable momento. Aparte, después de celebrar bodas, también hay eventos privados, cumpleaños que ustedes pueden celebrar en familia, con amigos, y es muy ideal. El Hotel Barceló, como antes les mencionaba, ofrece 293 habitaciones. Les estamos mostrando las cabañas búngalos. Para mí son ideales, ¿verdad?, porque están en entorno con la naturaleza, el aire fresco y es muy cálido el lugar. Hay búngalos dobles para aquellas personas que van en familia y van muchas personas, entonces esto es lo más ideal y recomendable, ¿verdad? También, pues, el hotel, las habitaciones del hotel están disponibles, pero para las personas que están, que quieren estar más cerca de la naturaleza, pues, se recomiendan estas cabañas búngalos, que son muy, muy frescas. Todas las cabañas están equipadas, ¿verdad?, con lo que son, hay refri, refrigeradora, hay cafeteras para el café, hay bebidas, cuenta con todo disponible, toallas, sábanas, todo, todo disponible. Entonces, aparte, el servicio de limpieza diario, para las personas, pues, que se están alojando uno, dos, tres días, hasta semana, el servicio de limpieza, de limpieza, perdón, es diario por las mañanas. Hay una playa privada, hay casino, hay cuatro restaurantes y seis bares. Cuenta con tres piscinas al aire libre. Hay unos consejos, pues, que se les brinda a los clientes, ¿verdad?, para que la estadía se haga más emocionante, se les ofrece indicarles que tomen, pues, como lo antes mencioné, las cabañas búngalos, ¿verdad?, porque están rodeadas de las plantas, de la naturaleza en sí, respirar el aire libre, y es lo ideal. Este resort ofrece un régimen todo incluido, por tanto, la comida y las bebidas están incluidas en el precio de la habitación. Las comidas de buffet, los snacks y las bebidas seleccionadas están incluidas. El minibar en la habitación, también las bebidas están incluidas. Uno o varios de los bares o restaurantes tienen limitaciones en cuanto a la cantidad o al tipo de bebidas disponibles. El horario de entrada es a las 3 de la tarde, ¿verdad?, para las personas que desean alojarse por pagar el día y la noche, y la hora de salida es a las 12 del día siguiente, pero igual cuentan, pues, con el almuerzo incluido. Esto quiere decir que si usted, un ejemplo, se va a pasar un sábado, su hora de entrada es a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero ya, usted ya cuenta con el derecho del almuerzo, del almuerzo y la cena. Aquí estamos mostrando un poco de las comidas, ¿verdad?, que ofrece, están aquí estos chefs preparando, porque también ofrecen, pues, sí, está el buffet de todas las comidas que están, pero también ellos, pues, les preparan la comida que ustedes, pues, desean y las que tengan disponibles. Aquí podemos observar, son pastas y ustedes al chef les van indicando qué tipo de pasta prefiere que le preparen y así les sirven, pues, muy caliente y muy rica la comida y muy fresca. Estas son las pastas y igual, pues, cada día ofrecen un menú súper diferente. Así que, amigos, visiten el Hotel Barceló Montelimar. Es un destino muy, muy divino para pasar en familia esas vacaciones deseadas y lo más importante es que no se tienen que estar preocupando por pagar, ¿verdad?, porque ya está todo, todo incluido. Las piscinas, ahí está un bar, ¿verdad?, donde sirven el snack y es también totalmente gratis. Tenemos acá las piscinas de los niños, donde los niños pueden, no es muy profunda, siempre pueden estar al cuidado de sus padres y pueden degustar de lo que es la piscina. Y es muy ideal, los niños son, ¿verdad?, si van en familia, los niños son los que disfrutan mucho porque se sienten rodeados de tanta naturaleza, respirar ese aire libre, ¿verdad?, que nos hace falta. Aquí les estoy mostrando lo que es una habitación. Es una habitación doble, ¿verdad? Usted se puede alojar hasta cuatro personas mínimos, ¿verdad?, en esta habitación. Recuerden, amigos, siempre estar pendiente de toda nuestra información. Este video fue realizado con mucho amor para todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por brindarnos siempre el apoyo que siempre, pues, nos han brindado. Gracias de corazón, un saludo muy especial a todos esos amigos que están en el exterior y siempre están ahí dándonos, pues, buenos ánimos. Este es un video que realizamos para todos esos amigos que no saben ahora, en estas vacaciones, ¿verdad?, de verano, dónde pasar. Lo más ideal, ¿verdad?, son estos destinos que ya incluyen todo incluido. Aquí está el baño, muy amplio, muy bonito también y muy limpio. Y, pues, gracias, será hasta la próxima. Vamos a traerles mucha más información, mucho más videos y siempre un mensaje muy especial. Cuídense, por favor, manejen con cuidado. Gracias por estar siempre ahí y será hasta la próxima. Saludos a todos amigos, gracias por estar pendiente de nuestro canal, su canal Nicaragua. Un canal que es dedicado a hacer destinos turísticos, mucha información y, sobre todo, llevarles a todos nuestros suscriptores noticias, ¿verdad? Y pueden ver, esta es una hermosa playa al aire libre. Así que será hasta la próxima, amigos. Gracias, recuerden siempre suscribirse al canal. Buenas tardes. Gracias.